hola a todos cómo están bienvenidos por en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del bien así que diciendo esto comenzamos con el vídeo y bueno comenzamos con una excelente noticia para todos los fans de esta hermosa pareja tutor y jean el día de hoy se veró el trailer de una serie la cual muchos fans han estado esperando el amor del intermediario y definitivamente esta serie a todos nos va a robar el corazoncito así que vayan vayan a ver el trailer oficial en su canal la trama es sobre un chico que se llama jay es el hijo del medio con calificaciones promedio a menudo es pasado por alto o es intermediario para sus hermanos y amigos construye un muro alto en su corazón un día conoce a may un atractivo pasante él cree que no está interesado en él sin embargo descubre que may realmente le llama la atención y bueno esta serie definitivamente todos vamos a amar digamos ustedes qué opinan no se olviden estreno 10 de noviembre ahora hablemos de otras series de que también ya ya faltan no falta nada para que se estrene y esta se llama twins y aquí tenemos un actor el cual muchos conocen el trabajo en la serie lo que síndrome recuerdan a gear a gear que es que interpretó al personaje de nada en la serie pues él está en este nuevo proyecto y esta serie se estrena el 3 de noviembre así que atentos atentos digan ustedes qué opinan otra serie bien que también ya se viene es big baby en la cual aquí está nuestro querido pavel también ya se liberó un póster y también se liberó un trailer así que vayan vayan a ver lo que está muy pero muy interesante esta serie se estrena el 17 de noviembre así que ahí anoten anoten porque en sí noviembre se nos vienen grandes ex estrenos así que bueno digan ustedes qué opinan ahora hablemos de la serie de jimmy sea las twilight bueno hace unos días se había anunciado que el trailer oficial se iba a liberar el 26 de octubre todos los fans estaban súper emocionados pero bueno todos quedamos claro amigos porque después pasaron horas nada más y publicaron este comunicado en el cual mencionaban de que no que se había cambiado la fecha y de que el trailer oficial se iba a liberar el 1 de noviembre algunos fans estaban bastante tristes porque en sí todos los fans quieren ver este nuevo proyecto de los chicos de jimmy y sea por bueno ya no falta nada mañana mañana es 1 de noviembre y mañana vamos a ver el trailer oficial así que no se olviden y comentenme si están esperando esta serie bien definitivamente vamos a sufrir y vamos a llorar con este proyecto continuamos con per y chimón bueno estos chicos definitivamente nos ha robado el corazón con su serie bien dangerous romance como sabemos ya no falta nada nada para que termine su serie y en sí todos todos los fans vamos a extrañar a estos bellos chicos es más los fans están pidiendo de que per y chimón que tengan un nuevo proyecto esperamos que sí digan ustedes qué opinan déjenme sus comentarios también les comento que era último per y chimón han estado en diferentes eventos y por ejemplo uno de ellos per y chimón se dieron un besito es que miren ellos sin miedo al éxito per se acerque le da un besito como pueden ver aquí en la mejilla a chimón realmente los fans les encanta mucho esta linda pareja así que bueno díganme ustedes qué opinan y comentenme si están viendo su serie bien ahora hablemos de on y nanon qué está pasando con los chicos bueno lamentablemente algunas personas sin atacando al actor len recordemos que el actor len es quien va a trabajar con on en un nuevo proyecto una nueva serie bien entonces en sí algunos fans están enojados tanto sí que han enviado camiones de protesta en la gene tv pidiendo de que on y nanon vuelvan a trabajar juntos y no solamente eso también una persona hace unos días una persona le había dado esta carta al actor len de que le diga on de de que siempre va a apoyar a los chicos y en sí pues muchos fans en las redes sociales mencionan mencionaron de que esto era una falta de respeto para el actor len de que los fans este estaban como que pasándose de la raya y pues básicamente de que esto no era correcto realmente esperamos de que todos estos mensajes negativos paren paren por favor y que los fans apoyen a los chicos apoyen a on y nanon en sus diferentes proyectos ya de manera individual porque ahora los chicos pues básicamente van a trabajar de manera individual por ejemplo ahora último nano más que todo se está enfocando en su carrera como cantante por ejemplo ahora último estuvo en yakarta tuvo un concierto que fue realmente muy pero muy lindo es que miren a no brillando así que todos los fans apoyemos mucho a nanon en esta nueva etapa no en su carrera de cantante también el actor on está brillando por ejemplo él hace poco tuvo un fan meeting en macau el cual lo fue le dieron puro pero puro amor lo recibieron con los brazos abiertos además que también una fan fue a ver aún así vestida de novia como pueden ver qué bonita míos qué bonito la fan se quería casar con un pago pero bueno como les comenté hay fans que lamentablemente no apoyan a los chicos pero hay personitas que le dan puro pero puro amor así como esperamos que los mensajes negativos paren y de que on y nanon sigan sigan brillando siempre lo vamos a apoyar por ejemplo también el día de hoy on estuvo on publicó estas fotitos en el cual estaba con su hermano y también con sus padres y on publicó esto diciendo feliz 26 aniversario papá y mamá qué bonito amigos así que bueno ahora hablemos de sino new y de todos los chicos de la empresa o mundi bueno el día de hoy sorprendieron a todos y liberaron un especial de halloween en el cual los chicos ahí se están divirtiendo hay momentos de mucha risa también los chicos se asustaron es que hay hay momentos bastante bonitos y momentos de diversión como les dije así que vayan vayan a verlo pueden ver en su canal oficial así que coméntenme cuál es su momento favorito vemos de esta nueva serie bien de la empresa vía en club bueno los fans están sorprendidos y emocionados porque en sí bien clonó no libera este póster sin anestesia se nos viene una serie bastante interesante aquí vamos a tener a varios chicos por ejemplo acá a cooper a fueis también a barquito también va a estar en este nuevo proyecto se menciona que la serie va a ser una serie de terror de suspenso de mucho drama así que bueno díganme ustedes qué opinan aquí les dejo el póster oficial y la serie llega este 23 de diciembre además que viene de la mano de la escritora samon así que prepárense porque en sí va a haber mucho pero mucho suspenso y mucho terror diganme ustedes qué opinan sobre este nuevo proyecto ahora hablemos de jeff y barco y de su serie wujo bakery bueno según un sitio web coreano menciona que la serie se podría estrenar en el mes de diciembre si amigos a nada nada así que todos los fans están súper súper emocionados por ver este nuevo proyecto de jeff y barco recuerden que la trama es sobre un panadero y de un alguien así que bueno díganme ustedes qué opinan y esperar diciembre con bastante emoción ahora hablemos de la serie de time new cherry magic les comento que también muchos rumores que la serie de los chicos también llegaría en diciembre el 9 de diciembre así que bueno los fans están súper emocionados y esperamos que este rumor sea real así que atentos porque noviembre y diciembre se vienen grandes proyectos y esto terminamos por favor si usted vídeo dale me gusta suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho